¡De Buñuel a Madrid! Y bueno, y otra cosa que nos han pedido los de Alstom, que pidamos al patrón para ver si no les cierran la fábrica. Sí, también. José María, ven un poco. El lema de San Javier Adaés por el empleo y la industria en Navarra, por Alstom. Por Alstom. Estamos haciendo un poco de propaganda en el sentido de que los políticos se conciencien para que no lo cierren. Sí, sí. Está muy bien. Son los Oscars de Muñuelas. Levantarlo. Buenos días Miguel, mi petición este año es para que nos cierre la empresa. A ver si se cumple.